Miradores, por favor, por favor no coloquen el dedo en la corredera porque de pronto se queda sin dedo. Miradores, desastecular. Siente cartuchos de guerra, todo el mundo atrás de la línea de tiros. Miradores, tiempo libre, pueden disparar. Despacio, despacio, Marta. No, 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 no. No, 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 no Bueno, aquí están disfrutando los periodistas, estamos en, esto se llama el polígono del batallón San Mateo de la Ciudad de Pereira, Telecomunal Colombia, elcomunal.com, periodismo por internet, hoy acompañando los periodistas en esta invitación del coronel Gessna Ramírez, comandante del batallón San Mateo de la Ciudad de Pereira. Ahora vamos a ver cómo les fue. Ya, 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 ya. 1, 1, los tienen atrás. Hacia abajo, ya. Tompetilla arriba, trabo. Tompetilla arriba, ole. Tompetilla arriba, ole. Mi mayor, la palanca está abajo. Todo para llevarlos a dos. Asegurar. Tentadores, girar a la izquierda. Arriba, arriba. Bueno, aquí están mirando cómo les fue con el disparo. Algunos sí, otros no. No, 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 en hileras no. Gracias por ver el video.